Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al pelotazo en Sasturias Televisión Un día más, aquí nos pillan trabajando una semana más aquí en la producción, redacción, ejecución de todo lo que es la información acerca de la tercera, de la preferente primera y segunda regional de esta jornada más que interesante que acaba de disputarse en este fin de semana Lo que vamos a hacer ahora mismo es bueno pues relatarles un poquitín como fue todo, como fue toda la jornada y empezamos para ello con el repaso en tercera división Tercera división, jornada número 22 y hay cambio de líder porque el marino no pudo pasar del empate ante el Atlético de Lugones El Oviedo B se imponía al enroces por dos goles a cero y eso que hace que la clasificación se comprima en esa zona más alta de la tabla Que queden los dos equipos empatados con 50 puntos y que además pues por aquella del gol haberás el Oviedo B de momento, momentáneamente pues le arrebate esa primera posición al conjunto marinista El conjunto de Oli por su parte, el Unión Popordangreo, tercero en la clasificación, vencía en Ceares, no sin ciertos apuros, con un penalti por cero goles a uno El cuarto clasificado sigue siendo el Covadonga porque ganó, porque ganó esta semana también al Valdezoto por dos goles a cero El Llanes volvió a tropezar con lo cual también le adelanta el Club Deportivo Tuilla Y bueno, pues de momento es lo más relevante en la clasificación por la parte de arriba de la tabla Y en la parte de abajo, pues bueno, los tres últimos equipos que están en esa zona baja de la tabla pues también volvieron a perder este fin de semana Con lo cual se hunden un poquitín más en esa tabla clasificatoria Nosotros nos hemos ido a grabar el partido entre el Ciro y el Gijón Industrial que terminó con empateados Es un partido entretenido, un partido vibrante que van a poder ver mañana resumido dentro del programa, lógicamente, del pelotazo en Sasturias Televisión Aquí en esta casa a las 9 de la noche podrán ver el resumen de ese partido, aparte de algunos goles más que se hayan marcado en esta jornada Los que seamos capaces de recopilar Ya con todos los marcadores en orden nos ponemos sobre los siguientes Jornada número 22, Real Oviedo Betusta 2, Roces 0 Ciro 2, Gijón Industrial 2, Comadonga 2, Valdesoto 0 Llanera 3, Llanes 0 Mosconia 1, San Martín 1, Provieno 2, Condal 0 Tuilla 2, Colunga 0 Ciales 0, Unión Pobre del Angreo 1 Y le entrego 4, Galávil 0 Amén, Dese Marino 0 Atlético Lugón 0, que cerraba la jornada Con estos resultados, la verificación, como dije antes Comandada ahora mismo por el Oviedo Bet, que es líder, con 50 puntos Los mismos que tiene el Marino del Banco, también 50 Con 46, viene en Unión Pobre del Angreo 45, el Club Deportivo Covadonga A 4 puntos, que era el Tuilla, con 41 Los mismos que el Llanes Los mejores del resto de equipos Son ahora mismo el Entrego, que tiene 33 puntos Los mismos que el Mosconia Con 31 el Proviano Con 29 el Ceares Con 27 el San Martín Hasta aquí, podríamos decir que la zona es relativamente acomodada Porque luego ya viene el Colunga con 23 Llanera con 22 Atlético Lugón es con 22 Con 21 el Indus Con 20 el Real Aviles y el Sierro Con 18 el Yandes en Sur Condal Con 17 el Valde Soto Y con 14 el Roces Veremos a ver lo que pasa De aquí al final, pero esa zona baja de la tabla Va a estar muy, pero que muy caliente En la próxima jornada, un partido adelantado De la jornada del sábado Que será el Roces Ceares El Sábado a las 6 y cuarto de la tarde Y el resto de la jornada Domingo a las 12 La mayor parte de ellos Condal, Siero Fijón Industrial, Lentrego Atlético Colugones, Oviedo B Real Aviles, Tuilla Colunga, Marino de Luanco Valde Soto y Llanera 4 y cuarto San Martín Praviano 4 y cuarto también Llanes, Mosconia Y a las 6 de la tarde Cierra la jornada Un más que interesante partido Del tercer clasificado contra el cuarto Ahí es nada Unión Pupuera de Angreo Club Deportivo Bajamos un peldañite más Y nos vamos a la preferente Una preferente que destaca Sobremanera Porque el San Claudio Volvió a tropezar Esta vez lo hizo en casa Lo hizo ante el Club Deportivo Tineo Un partido sin duda apasionante O por lo menos Lo ha marcado Lo así lo indica San Claudio 4 Tineo 4 Ahí es nada Con 8 goles Nada más y nada menos Que del líder Que no pudo pasar del empate Como digo Ante el Club Deportivo Tineo Esto lo aprovechó El Madaner Morcín Que sí que venció El Urraca por 3 goles a 0 Y también lo aprovechó El Bayovín Que ganó también al Turón Por 3 goles a 0 Y que se aprovecha Del empate Del Nalón En Riva de Deva La parte alta de la tabla Por lo tanto Sufre algunos cambios En la fisonomía Pero bueno Pues también en cuanto A puntaje No a puntuación En esta jornada Número 21 En la región preferente El resto de marcadores Son los siguientes Universidad de Oviedo 3 Andés 1 Lénense 4 Rayo Carballín 3 Bayovín 3 Turón 0 San Claudio 4 Tineo 4 Candas 3 Menor Rubio 0 Comercial 4 Asturias de Ulimea 1 Riva de Deva 1 Nalón 1 Titánico 1 Astur 0 Madaner Morcín 3 Urraca 0 Y Riva de Seya 2 Navarro 0 Con estos resultados El líder sigue siendo San Claudio Todavía con margen 49 puntos tiene 44 el segundo El Madaner Morcín Con 40 viene El Bayovín Y con 39 El Nalón de Yoniego 37 para la Universidad de Oviedo 36 para el Riva de Seya 32 para el Enense 30 a la Asturias Con 28 el Riva de Deva Con 26 a la Astur Con 25 el Navarro Y con 24 Un montón de equipos Titánico Candás Tineo Y Urraca 23 para el Andés 21 saliendo del descenso Unión Comercial Metiendo ahí al Rayo Caballín Con 20 Con 16 el Turón Y con 14 Cierra la tabla Y con mala pinta Ahora mismo El Manor Rubio Que como digo Bueno pues ya le queda la salvación A 7 puntos Nada más y nada menos Jornada número 22 Es decir la próxima Hay dos partidos adelantados Al sábado Que son el Asturias El Nalón de Madaner Morcín Y el Navarro Titánico Interesantísimo los dos A las 4 de la tarde Para el resto de la jornada Va a ser de domingo 12 y cuarto de la mañana Por la mañana Astur Lenense Y por la tarde El resto de la jornada 4 de la tarde Tineo Riva de Sella Rayo Caballín Universidad Oviedo 4 y cuarto Unión Comercial Riva de Deva Y antes Bayo Bín 4 y media Urraca San Claudio Y Turón Candás Y a las 7 y media Cierra la jornada Los Pelicones El partido entre Manuel Rubio Y el Nalón De Orióniego Primera regional Nos vamos Bajamos otro escaloncito más Y decir que bueno Pues en el grupo primero Volvió a tropezar El líder Y ya no lo es Porque hay cambio de líder Volvió a tropezar El Berrón La semana pasada Caía a manos del Pumarín Esta semana Volvió a caer El Berrón Con lo cual El Pumarín lo aprovecha Y hay cambio de líder Hay sorpaso Como dirían las encuestas Ahora mismo es el Pumarín el líder El Berrón es segundo Como digo Porque volvió a perder El Coyoto también lo aprovechó Y volvió a ganar En casa Por 3 goles a 2 Al Racing de la guía Y es tercero Y el Real Juvencia También dio el sorpaso Al Arguero Que perdió Perdió en casa Al Arguero Ante la alta B Ganó El Real Juvencia Con lo cual También en esa cuarta posición Hay sorpaso Vamos a ver el resto de marcadores De este grupo primero Coyoto 3 Racing de la guía 2 Gozón 2 Rosal 0 Pumarín 2 La general de la guía 0 Ujo 1 Real Juvencia 2 La Fresneda 2 Berrón 1 Alguero 2 Lealtá B 4 Unión Astur 3 San Claudio B 0 Ríos A 1 Verde y 2 Y Arenas del Sella 1 Guillén La Fuerza 2 Con estos resultados El Pumarín es líder Con 46 puntos 45 para el Berrón 44 para el Coyoto Con 40 Es decir a 4 De este playoff de ascenso Queda el Real Juvencia Con 39 Al Arguero Con 35 El Gozón Con 31 Las Arenas del Sella 28 Veredi 27 La Fresneda de Guía En la Fuerza Y Unión Astur Con 26 San Claudio B El Langrón La Leatene 25 22 El El Tabe El Racing de la guía Con 21 El Rosal Ya en descenso Con 19 Con 18 Lujo Y con 8 Y con prácticamente Pues la permanencia En Chino Mandarín El Riosa Grupo segundo La Viles Estadion Sigue líder Y además sigue goleando Cada partido Lo hace francamente bien Todavía sin partidos perdidos Recordemos La Viles Estudium O sea No es que se esté paseando Por la categoría Pero está llevándola muy muy bien El conjunto Del Aviles Estadion Con 55 puntazos Ya Y le saco Ahora mismo Nada más y nada menos Que 16 puntos Al cuarto clasificado Es decir Al Treviense Bueno pues el resto De resultados De la jornada Son los siguientes Viles B1 Luarca 2 Yarenes 1 Arenesco 0 La Caridad 0 Aviles Estadion 4 La Astruveganense 2 Hispano 1 Salas 0 Narcea 0 Treviense 2 Podes 2 Miranda 3 Bosco 1 Tapia 2 Valsa 0 Y Muros 2 Voal 0 Como estos son los resultados Líder de la Viles Estadion Con 55 puntos 48 para el Luarca 43 para el Muros Valompié Luego viene al Treviense Con 39 El Hispano con 38 El Podes con 37 Ya les va quedando Un pelín lejos Ese player de ascenso A estos equipos El Real Tapia 3 En 35 Con 33 El Llanes 31 El Bosco 29 Balsa 23 Salas 22 Narcea y Vega Dense Con 20 El Miranda Con 18 La Viles B Y ya en descenso La Caridad 15 Voal 12 Y Arenesco Que tan solo logra Somar 9 puntos Y nos vamos ya A segunda regional Donde bueno pues Los tres grupos De segunda regional Siguen con Con sus líderes Más o menos Establecidos Aunque hubo Algún cambio También en alguno En algún grupo Sobre todo en el segundo Que es el que más igualdad Está teniendo de momento Porque el Barcia Lo está llevando Prácticamente de calle Este grupo primero De segunda regional Ni que decir Tiene que el Campo Manes También lo está haciendo Muy muy bien En el grupo tercero Pero en el grupo segundo Hay alternancia Entre el centro de puerto Se suma ahora Al Pillarno También está El Juventud Estadio Con lo cual Hay un poquito Y más de igualdad Vamos ya con los resultados Segunda regional Grupo 1 Asunción 2 Codema 0 Marino del Cuillero 2 San Esteban 1 La Calzada 2 Estudiantes 4 Nadia 3 Radio Gijones 0 Castros 4 Castros 4 Camocha 2 Barcia 1 Puerto Vega 1 El Barcia líder Como decía Con 35 puntos Con 28 el Castros Y el Puerto Vega Con 25 Los números que el Atlético Camocha Por abajo Cierra el Codema Con 0 puntos Grupo segundo Celtic Perdón Colegio de Reaños 7 Estiago de Asturias 0 Celtic de Puerto 2 Versalles 1 Pillarno 3 San Juan de la Carisa 1 Salesianos Masabio 0 Lujuan 3 La Manjoya 2 Juventud Estadio 0 Minas 2 Grisú 4 Y Rai Villalegre 2 La Corredoria 2 Con esa derrota Del Juventud Estadio Por 2-0 En la Manjoya Lo aprovechó el Celtic de Puerto Que se pone líder Con lo cual es líder Con 33 puntos 31 Pillarno 31 también Para el Juventud Estadio Y un poquitín más abajo Quedan la Manjoya Con 28 Grujuan Con 27 Cierra la tabla El Salesianos Masabio Con 5 puntos Tan solo Y en el tercer grupo Y último del repaso El Campomanes Como decía Sigue siendo líder Además ganó En Moreda En el Fidrico Mulas de Santiago De ayer Por 0 goles a 2 Con lo cual Sigue siendo como digo Líder de la categoría Restos de resultados Los que decía Santiago Ayer 0 Campomanes 2 Aguilar 0 Santa Marina 6 Canicas 3 0-1 San Jorge 2 Europa de Nava 1 Quintueles 1 Pilonensa 2 Berrón B 0 Iberia 1 Atlético 0-1 Sariego 2 Con estos resultados El líder es el Campomanes Con 37 puntos 34 la Pilo Con 30 Un poquitín más lejos Viene el Europa de Nava 28 El Siero B 24 Canicas Y por abajo Cierra la tabla El Aguilar Y el Berrón B Con 7 puntos Tan solo Bueno pues hasta aquí El repaso Lo que dio de así Esta jornada En tercera En regional Presidente Primera y segunda Regional Y nosotros ya saben Volvemos mañana Que les daremos Les daremos Todos los goles De la jornada En tercera división Todos los que podemos Recopilar Y aparte Ese reportaje Del partido Más que interesante Que se disputó En el Bayou Entre el Siero Y el Gijón Industrial Con lo cual No se pierdan la cita Nos vemos mañana 9 de la noche Aquí En esa Asturias Televisión Les espero Hasta entonces ¡Gracias!